Es Lola la canta ahora una garganta de ruiseño Por eso cantando llora porque ella canta de corazón Y tiene los ojos puestos en un querer que no puede ser Y aunque él también la ama somos el dueño de la mujer Y va cantando, se va hacia el encargo Y a su macarena se ponía a rezar Macarena Macarena Lola, no puede ser, porque su cariño es de otra mujer Lola, escúchame, cierra tu beso y olvídame La Lola muere de pena y a su garganta no es ruise mía Porque el que tanto amaba a su macarena se lo llevó Ya nunca podrá mirarla a los ojos negros de su pasión Porque aquel amor prohibido quedó acabado en su corazón Y Lola muriendo se va hacia el altar Y a su macarena se ponía a llorar ¡Makarena! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú que tienes! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!